Directivos del Centro Comercial confirmaron que el Dino Park estará a disposición de los niños hasta el último día de enero para que disfruten de este espacio jurásico que les permitirá divertirse y aprender al mismo tiempo. La idea es visitar el Centro Comercial Cañaveral, hacer una compra en cualquier almacén, puede ser un café, puede ser un helado, pueden ser compras en el supermercado, presentar la factura en el punto de información más 5 mil pesos, adquieren la boleta para venir aproximadamente 15 minutos en el parque Dino Park. Me gusta venir a este lugar porque hay dinosaurios, puedo jugar, me puedo divertir y puedo aprender más de ellos. Dino Park está ubicado en este local del segundo piso del Centro Comercial y cumple con los estrictos protocolos de bioseguridad para brindar diversión a los niños sin riesgos para su salud. Realizamos la actividad en un local para tener mejor control del ingreso del personal, entonces estos son como unas camas elásticas individuales en los que los niños pueden saltar, entonces tenemos 6 camitas, entran 6 niños, cada uno pues está en su propia cama elástica, entonces de esa manera lo controlamos, adicional a eso pues se les hace todo el proceso de desinfección de manitos, se les quitan los zapatos, de igual manera cuando salen nuevamente se repite el protocolo, se hace la desinfección del lugar y entra el nuevo grupo. El Centro Cañaveral sigue demostrando su compromiso en momentos adversos como los que se viven a causa de la pandemia, por ello invitan a los padres de familia a que disfruten con sus hijos de este atractivo y educativo espacio. Gracias por ver el video.